Estoy muy emocionada por el grupo de juego hoy. Voy a hacer la máscara más bonita del mundo. No puedo esperar a verla, Peppa Cerdita. ¡Oh, no! ¿Dónde está la señora Gacela? Espero que llegue pronto para que podamos hacer nuestras máscaras brillantes hoy. Debe estar atrasada. Tal vez está tratando de encontrar materiales de arte para nuestra lección de hoy, Peppa. No se preocupen, chicos. Podemos hacer nuestras máscaras nosotros mismos. Tenemos un montón de materiales de arte. Esperaremos aquí con ustedes hasta que llegue la señora Gacela. Sí, creo que es una idea encantadora empezar y mostrarle a la señora Gacela las hermosas máscaras que hagan. Tengo una idea. Solo tenemos que hacer de cuenta que la señora Gacela está aquí con nosotros. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. ¿Quién está listo para hacer algunas mascarillas brillantes? No esperaba que cobrara vida. No te preocupes, Mandy. Solo soy yo. Hagamos que la señora Gacela se sienta orgullosa. Bien, clase. Vamos a ver qué reacciones encantadoras han hecho en la lección de arte y manualidades de hoy. ¡Buen trabajo, chicos! ¿No sería bueno hacerle una máscara a la señora Gacela también? ¡Oh, sí, mami! ¿Pero qué tipo de máscara le gustaría a la señora Gacela? Tengo una idea. Creo que sé qué tipo de máscara le gustaría a la señora Gacela, porque es la favorita de mamá cerdita. Siento tanto por llegar tarde a todos. Estaba... ¡Ay, cielos, estoy tan... ¡Vaya! ¡Todos ustedes han hecho sus máscaras! ¡Y son encantadoras! ¡Estoy tan orgullosa de todos! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Recordamos todo lo que nos enseñó! Además, yo, señora Gacela, he estado aquí todo el tiempo. Señora Gacela, pensamos en qué tipo de máscara le gustaría. Así es. ¿Podría, por favor, cerrar los ojos? ¡Vaya! Sí, está bien, Susy. ¡Oh, cielos! Usted puede relajarse, señora Gacela. Ha estado corriendo toda la mañana. Además, estuvo aquí todo el tiempo. Hoy mamá cerdita está haciendo una gran limpieza de primavera en la cocina. Una esponja, una escoba. Estoy lista para la gran limpieza. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dinosaurio! ¡Wow, wow, wow! No puedo jugar contigo ahora, George. Lo siento. Jugaremos con George, mamá. Acaba de llover y hay charcos de lodo para saltar afuera. Está bien, Peppa, pero no se olviden de usar sus... ¡Botas! ¡Otas! Y por favor, quítense las botas llenas de lodo cuando vuelvan a entrar ¡Oh, oh! Tal vez deberíamos entrar antes de que empiece a llover demasiado ¡Buena idea! Juguemos al escondite por toda la casa Pero no en la cocina, para dejar que mamá limpie ¿Quién quiere contar? Está bien, George. Cuenta hasta diez ¡Eso fue rápido, George! ¡Oh, oh! Espera un minuto. Esas de ahí no son mis huellas ¡Oh! ¡Eres muy bueno, George! ¡Oh, no! Mamá no va a estar feliz ¿Qué vamos a hacer? Mamá está usando la escoba y la esponja en la cocina, pero tenemos que limpiar este desastre rápidamente antes de que se dé cuenta Tal vez podamos encontrar otras cosas para limpiar en la casa ¡Buena idea, Susie! Vamos a mirar en el dormitorio de mamá y papá Parece que van a necesitar un poco de ayuda ¡Bien, George! Espéranos aquí mientras limpiamos las huellas de lodo en toda la casa Ahora solo tenemos que limpiar el dormitorio y habremos terminado ¡Oh, no! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Lo sentimos, mamá Nos olvidamos de quitarnos los zapatos como dijiste e intentamos limpiar todas las huellas pero George decidió limpiar a su manera Está bien, Peppa Esta es una buena oportunidad para aprender algunas técnicas de limpieza ¡Hagámoslo juntos! ¡Yujú! Bien hecho, equipo Ahora hay una pequeña sorpresa esperándolos en la cocina Hiciste un muy buen trabajo limpiando la cocina, mami La limpieza es fácil con las herramientas adecuadas ¡Espera un minuto! Estabas limpiando con la esponja y la escoba antes pero los encontramos en... en la sala y en el dormitorio mío y de George ¡Los escondiste, mamá! No son los únicos a los que les gusta jugar al escondite ¡Y entonces el T-Rex vino y asustó a todos! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Escuchaste eso, George? Debe ser papá ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Una casa con ruedas! Así es. Se llama Casa Rodante. Y vamos a usarla para ir a una aventura de campamento. Parece un lugar muy divertido para acampar. ¿Preparamos nuestra Casa Rodante? ¡Sí! ¿Esa es una hamaca en el techo? Sí, Peppa. Papá Cerdito y yo podemos dormir ahí arriba. ¡Hagamos un recorrido por nuestra Casa Rodante! ¡Sígueme! Esta es su habitación. Bien. Entonces, hay una hamaca y dos camas. ¡Son tres! Pero, somos cuatro. No hay suficiente espacio para todos. Ajá. Buena observación, Peppa. Pero, no hemos terminado nuestro recorrido aún. Estos bancos se pueden convertir en una cama. Así que hay suficiente espacio para que todos durmamos. ¡Me encanta nuestra Casa Rodante! ¡Es mágica! Sí lo es. ¿Qué tal si tú y George van a jugar afuera mientras mamá y yo terminamos de preparar todo? Papá, ¿puedes contarnos una historia de miedo? Ahora que es de noche, será doblemente aterrador. Bien. He oído que este campamento es el hogar de una araña muy espeluznante. Dicen que... ¡Wow! Parece que no soy muy valiente cuando se trata de contar historias de miedo. Bien, George. ¿Qué tal si tú nos cuentas una historia de miedo? ¡Dinosaurio! ¡Gol! ¡He cambiado de opinión! ¡Eso es demasiado aterrador, George! Creo que ya son suficientes historias de miedo por esta noche. Sé otra cosa que podríamos hacer. Ver las estrellas. Bueno, ojo, George. Esa es una estrella fugaz. Pide un deseo. Algunas de las estrellas crean formas. ¡Como aquellas! Se parecen a... bueno, se parecen a mí. Tienes razón, Peppa. Un grupo de estrellas que crean una forma se llama constelación. ¿A quién le gustaría ver las constelaciones en el cielo más claramente? ¡Sí! Así que lo acomodas aquí y miras a través de esta parte hacia el cielo. ¡Qué gracioso, papá! ¡Es solo una pequeña araña! Mamá, ¿qué crees que George deseó antes cuando pasó la estrella fugaz? Mamá, ¿qué crees que George deseó antes cuando pasó la estrella fugaz? Hoy, mamá cerdita y papá cerdito llevan a Peppa y a George a una aventura en su nueva casa rodante. ¡Guau! Este es el automóvil más grande y el mejor que he visto nunca. Bueno, Peppa, en realidad no es un automóvil. Es una casa rodante. Me pregunto a dónde deberíamos ir primero. No estoy segura. Supongo que podemos ir a donde queramos. ¿Qué te parece, George? Luna, luna. George, la casa rodante no es una nave espacial. Tenemos que elegir un lugar al que podamos ir conduciendo. Así es. ¿Qué tal si vamos a una aventura de montaña? Estaríamos cerca de la luna. Suena maravilloso. Voy a subir hasta llegar a la cima. Es una excelente idea. ¡Vamos! ¡George! ¡George! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, cielos! Bueno, no podemos irnos de viaje con todo ese barro en la casa rodante. No podríamos ver por dónde vamos. Papá y yo limpiaremos todo este barro y estaremos en marcha enseguida. Este es mucho más grande que nuestro auto de siempre. Creo que necesitamos ayuda extra de Peppa y George. Buena idea. Peppa, George. Me pregunto dónde estarán. Deben estar jugando a las escondidas. Intentemos encontrarlos. Mamá cerdita y papá cerdito están buscando a Peppa y George. Deben estar en algún lugar por aquí. Eso sonó como Peppa. Creo que vino de allí, junto a la piscina. Qué extraño. Estaba seguro de haber escuchado el de Peppa por aquí. Ese fue definitivamente el de George. Creo que vino de la cocina. Tampoco está aquí. Deben ser muy buenos para esconderse. Estoy segura de que esos fueron Peppa y George. Deben estar en el dormitorio de arriba. ¿Dónde estarán? ¡Bú! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Los sorprendimos! Ciertamente. Pensamos que nunca podríamos encontrarlos. Limpiar el barro de la casa rodante es más difícil de lo que pensábamos. Sí, tanto trabajo me ha dado hambre. Ya sé. Tal vez George y yo podríamos hacerte algo de comer antes de irnos a la aventura de montaña. ¡Es una gran idea! ¡Gracias! Bien. Primero tenemos que mezclar la masa para galletas. Yo puedo hacer eso. ¡Gracias! 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 Ahora tenemos que hacer una galleta para cada uno de nosotros. ¿Cuántas serían, George? ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Muy bien! Una para ti, una para Peppa, una para mí y otra para Papá Cerdito. ¡Mmm! ¡Se ven deliciosas! ¿Podemos comerlas ahora, por favor? Todavía no, Peppa. Primero tenemos que hornearlas. ¡Qué rico! ¡Huelen delicioso! ¿Por qué no se las llevan a Papá Cerdito? Estará hambriento después de limpiar todo el barro de la casa rodante. ¡Mira, Papá! Hicimos galletas, una para cada uno de nosotros. ¡Oh! Eso es justo lo que necesitaba. ¡Charco! ¡No, George! ¡Oh, cielos! Ahora yo estoy todo embarrado. ¡Pareces una galleta gigante, Papá! ¡Ja, ja, ja! Do we really need to wear all this sun cream, Mommy? ¡Sí, Peppa! ¡The sun is shining very brightly today! ¡Right! ¡Who's ready to go to the big... ¿Te has puesto la crema, Papá Cerdito? ¡Ahem! 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 Well, now I have. ¡It's time for our adventure at the beach! ¡Ahem! Here it comes, George! ¡Ahem! ¡Wow! ¡Welcome to your very own castle! ¡Prince George and Princess Peppa! ¡Wow! No te preocupes George, los castles no se supone que los castillos duran para siempre, ¡let's make our own! Esto huele delicioso mamá Cerdita, gracias, hace tanto calor hoy que parece que todos hemos estado en la barbacoa también papá Cerdito, no te preocupes, tengo algo perfecto para refrescarnos ¿A quién me apetece refrescarte en la piscina infelable? ¡Me! Esto es tan delicioso Ciertamente hace calor, papá Cerdito ¡Mírate! ¡Estás todo rojo! ¡Mamá! ¿Por qué los canarios se impidan bajo la arena? Me imagino que es para protegerse del sol caliente, Peppa ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Oh, mi! ¡Está bastante fresco aquí abajo! ¡Aquí tienes papá! ¡Eso te mantiene fresco hasta que volvamos a casa! ¡Buen trabajo, Peppa y George! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes! ¡Vaya aventura la de hoy! ¡Estoy atascado! ¡Here it comes! ¡También! ¡W Alab! ¡Sí, jiji, je, 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 j, je, je, je! ¡Oh, cielos! Mamá, ¿estamos cerca de la granja de mascotas? No puedo esperar a conocer a los conejillos de indias. Sí, Peppa. El abuelo cerdito debe estar esperándonos afuera. Pero recuerda, primero vamos a ayudar al abuelo cerdito a preparar la granja para los animales. Así es. Peppa, vamos a ayudar a llevar esta bolsa de semillas para el desayuno de los animales. ¡Sí! ¡Vamos! Este sí que es un desayuno pesado. Gracias a todos por ayudar a traer aquí la comida de los animales. Sin embargo, la verdad es que la fuerte lluvia de anoche ha hecho que la granja de mascotas esté llena de lodo. ¡Demasiado lodosa! ¿Dónde están todos los animales? No pueden salir hasta que la granja esté limpia, Rebeca. De lo contrario, se llenarán demasiado de lodo para acariciarlos. ¡Oh, no! ¿Cómo podemos ayudar, abuelo? Bueno, les mostraré, pero va a ser un desastre. ¡Maravilloso trabajo, chicos! ¡Gracias! Pero, abuelo, todavía está ese montón de barro. Todavía tenemos tiempo para limpiarlo, ¿no, señor cerdito? ¡Oh, deberíamos hacerlo siempre que los animales no regresen todavía! No, a este ritmo el conejillo de indias se llenará demasiado de lodo para acariciarlo. ¡Espere, señor conejillo de indias! ¡Por favor, más despacio! Peppa, George, Rebeca, ¿están bien? Sí, estamos bien. Ese pícaro conejillo de indias es tan lindo. Sí que lo es. ¡Qué graciosa, mamá! ¡Son solo las gallinas! Supongo que son lindas, ¿cierto, Peppa? ¡Atención todos! Los animales han sido llevados a salvo a otro lugar mientras terminamos de limpiar este lodo. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso, abuelo? ¡Está por todas partes! ¡Podemos usar esto! ¡Gran trabajo, chicos! Gracias por su ayuda. Los animales están muy contentos con nuestro trabajo. ¿Quién quiere alimentar al señor conejillo de indias y la señora gallina? ¡Yo! ¡Vamos a poner las semillas aquí en este comedero, mamá cerdita, para que podamos alimentar a los animales! ¡Oh, oh, oh! ¡Son todos muy amistosos! ¡Me encanta la granja de mascotas! ¡Suscríbete al canal!